Tremenda explicación la que nos estás dando. Ahí vamos por partes, señores. Gracias, gracias por... Estamos de regreso. Mira, te estoy viendo al otro lado de cámaras y digo yo, wow, qué interesante. El que no quiere aprender... No, pues ahora sí que ya ni peladita ni la boca. Fíjate. Ya no tiene ni que salir ni a la escuela. No, fíjate. Y si ve nuestros videos, puede retroceder, adelantar y puede ir... Si no entendiste algo, deja tu comentario ahí. Muy importante, Javi. ¿No has terminado todavía con la explicación? No, está todavía mejor una partecita ahí que vamos a... Porque yo estoy ansioso ya de... De darle. De darle yo a explicarle más o menos. Te dejo. Déjale, continuamos aquí. Estamos en los secretos de la... Construcción. Sigue, Javi, sigue. Vamos a darle un poquito aquí porque el... Ya anda ansioso que quiere salir en cámara. Ya prendo aquí para que siga viendo más de cerca. Ok. Lo voy a jalar. Ahí a ver si viene. Voy a hacer lo mejor posible porque me estén viendo de cerquita. Este... ¿Está grabando? Nos quedamos... Nos quedamos... Ahí estamos grabando. Nos quedamos en que... En el side plan, las líneas de la propiedad. Ya vimos eso. Lo que... Ahora sí, en el roof. Estamos viendo las líneas invisibles. Que son estas punteadas. Eso es lo como... Abajo, si estás parado arriba del roof. Estas líneas de adentro serían las orillas de las paredes exteriores. Este... Este... Y ya vimos que 316 es igual a un 8. O podría ser una cora. Puede ser un... Hay varias formas. Eso no lo puse hace rato. Pero puede ser un 8 igual a un pie. En esta línea son pulgadas, pie, pulgadas. Este... Una cuarto igual a un pie. Hay muchas... Hay este... Diferentes medidas. Que depende de qué le sirvan los planos. Puede ser hasta... Tres cuartos. Igual a un pie. Puede ser una pulgada. Igual a un pie. Entonces... Eso. Les va a ayudar. Cada vez me voy a hacer un ladito. Porque más o menos vean. Le regresan. Le adelantan. Le adelantan. Cualquier pregunta. Dejan su comentario. Entonces. Eso serían las escalas. Y ahora vamos a seguir. Vamos a seguir. Con qué significa es esta rayita de aquí. Que viene siendo. En este caso está dibujada. Está dibujada. Una raya así. Gruesa. Y luego viene la otra rayita. Así. Y está un círculo. Y aquí viene... Oh, perdón. Perdón. Haciendo así. Este... Viene así. Y tiene, digamos, seis. Y aquí. S. Punto cuatro. Entonces. A ver si me alcanzan a ver desde allá. Este número de aquí. Nos está diciendo que es el detalle. Detalle. Lo más grande. Para que vean. Detalle. Que viene siendo Detail. Número seis. Number six. Lo ponemos en inglés. Number six. Y este viene siendo la página. La página. Page. S. Punto cuatro. Ok. Con esto van a identificar esto. ¿Qué significa esta rayita? Están se dan cuenta que es un pinche cuchillo. Ay. Parece que... Nos baja batería. Pero está grabando, señores. Este. Entonces te dan cuenta que es un pinche cuchillo. Que está cortando aquí en esta casa. Aquí así. Entonces. Si es un detalle. Está cortando. Ya puede ser. Hacia acá o hacia allá. Lo que van a ver. Entonces cuando ustedes vayan a ver este detalle. Digamos que estamos en la pared exterior. Van a ver. A ver si se alcanza a ver. Los platos. De la casa. De la casa. Los tablets. No sé qué. Este. Y pueden ver cómo baja el rap. No está muy arriba. Va a estar muy arriba. Aquí los bajo. No se me desesperen, señores. No me se desesperen. Entonces. Serían los platos. Y luego cómo baja el rapter. Aquí así. Lleva su fascia. Y luego su. Lleva su. Gutter. Y aquí ya. Cómo va. Va a continuar el. El. El rapter. Entonces. Y luego lleva una. Una. A veces trae unos detalles. Con un dibujito. Así como un tipo rayo. Acá. En este. O este. Este nomás. Están diciendo que ahí lo están cortando. También así. Para no enseñar toda la casa. Entonces. Aquí ya van a ver. Algo así. Nomás. Es lo que. Van a enseñar. Es cómo conecta. Los rapters. Con la pared. Entonces. Aquí puede llevar bloque. Lleva su bloque. Aquí puede llevar un A35. Aquí así. O puede llevar. De otro tipo de conexiones. No tiene que ser. Simplemente A35. Y luego nos va a enseñar. Cómo. Hasta dónde. Qué tipo de. Lleva plywood. Tipo de cheer. En estructural. Eso no nos enseña el cheer. No sé. Y todavía nos enseña los finishes. Y luego ya lleva. En algunos. Este. Por dentro. Qué va a llevar por dentro. Entonces aquí lleva. Pues. Nos va a enseñar. Qué lleva. El plywood. Que puede ser. 3.8 o media. Lo que. He visto regularmente. Este. Luego ya. Nos va a enseñar. Qué tipo de. Después de eso. Va a llevar. Qué estaco. O va a llevar. O puede ser. Siding. Y luego por el lado de adentro. Qué nos va a enseñar. Al lado de adentro. Pues cheer rock. Cheer rock. O si lleva. Dos. Dos doble hoja. De cheer rock. También. O. Si lleva. Algún tipo de. Cemento. Un especial. Para tallo. O para lo que sea. Entonces. Puede. Es lo que nos está enseñando. Ese pedacito. Este pedacito. Ustedes. Imagínense. Voy a hacer. Otro. Otro ejemplo. Desde que entre. Ya para. Para que entre. Compa Lubina. Con la siguiente página. A darnos una explicada. También porque. Siento que se me está durmiendo. Imagínense. Que es un pastel. No más. Imagínense. Un pinche pastel. Lo voy a poner facilita. Un pastel. No. Aquí tiene los pinches. Puntitos de colores. Esto es la casa. Puntos de colores. Y hay. 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 Esos. Esos detallitos. Que vemos. Como ese. Que vimos. Así. Con la rueda. Y el número de páginas. C. 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 Y el 6. El detalle número 6. Presionamos el 6. Y ese. C. C. El 4. Ya nos va a enseñar. Este pedacito de pastel. Nomás. De esta área de aquí. Del pastel. Hay otros. Que. Que nos puede enseñar. Lo que es. Todo el pastel. La mitad de todo el pastel. Que viene siendo. Así. Y así. Y van a enseñar una flechita. Y aquí va a ser. El mismo. Detalle. No sé. Ese punto. 5. El. El 1. ¿No? ¿Y qué nos va a enseñar aquí? Nos va a enseñar la mitad del pastel cortado. Vamos a hacer así. Ahora. Lo voy a poner abajo. Acá abajo. Vamos a enseñar la mitad del pastel cortado. Que vendría siendo. Lo que nos va a enseñar. Es que. Cómo va a estar el pastel de adentro. Fácil señores. A ver. Lo que va a tener el pastel adentro. Si tiene betún. Nos va a enseñar el betún. Aquí en medio. Lo que está dentro del pastel. Entonces. Imagínenselo. Como. Que lo están cortando en piezas. Una manzana. Si cortas una manzana. Con esos detalles. Que bueno. Che manzana. También madreada. Cortas una manzana. En cuatro partes. O un. Voy a poner un limón. Que es más. Así la más redonda. ¿Verdad? Cortas el limón así. Nos va a enseñar la mitad del limón. Lo cortas así. Nos va a enseñar el otro limón. Todo esto. Van a ser líneas. Que nos van a indicar. Con diferentes números. O sea. El seis. El cuatro. En la página. S. S. Nos va a enseñar. Que. Lo que está pasando. En ese detalle. Entonces. Los dejo. Con el amigo Louie Para que siga con estos videos